De los realizadores de la tigra, nos llega la última película ecuatoriana. Entre Marx y una mujer desnuda. Entre la soledad de quienes quisieron cambiar el mundo a toda costa. Y la necesidad de encontrarse a sí mismos. Ríspido, ¿tú cómo haces el amor? ¿Lo haces decentemente? Supongo que sí. Era un grupo raro. Perdido en el desierto de esos años. El asunto es hacerlo indecentemente. ¿A qué te refieres? Que confundes revolución con partida. Y hacer el amor con estar enamorado. Margarita María era una muchacha que tenía loco a Galvez. ¿Qué pasa? No pasa nada. Yo necesito que pase algo, Galo. Yo quiero que pase algo. Era un amor-desamor, lo de los dos. Esto lo traje para ti. Ellos mezclaban la política, el arte. ¿Qué haremos? Como si todo fuera lo mismo. Una figura, mi señora. Una figura. Y estaba también el autor. Siempre hablando de su libro que nunca terminó de escribir. Siempre soñando en su Rosana que nunca terminó de amar. ¡Rate! ¡Es él! Pero Rosana era una mujer casada. ¡Basta! Él sabe que yo soy tuya. ¡Bestias! ¡Bestias! Ellos creían en lo que decían y dejaron todo por sus ideas. ¡Buenos días compañeros! ¡Achca y macho! ¡Bestias! 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 Señor prohibicionista, por miedo de obedeceré, mis pantalones tengo abajo. Vuelvan a la cama señores, duerman tranquilos. En este país nunca pasará nada, nunca. Entre Marx y una mujer desnuda, eran los tiempos en que todo estaba prohibido. Hasta el amor.